Un poquito por tango vamos a recordar a Enrique Moretti. Encima de la corriente, en Babilonia llamada, a mí me senté adorando, a mí la tierra regalaba. Y acordándome de ti, moción a quien amaba, era dulce tu memoria y con el alma aún lloraba. Dejé los trajes mientras, los ventras bajo tu mano, y corren los verdes antes de él, la música que él llevaba. Poniendo la desesperanza de aquello que esperaba. Un poquito por tango vamos a recordar a Enrique Moretti. Música 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 Que pienso yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Música Su claridad nunca oscurecía, y toda luz que de ella venía, aunque es de noche. Su gran catalosa, por mi mente, y la griega a la mente, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Su origen ya no sé cómo lo tiene, más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede haber cosa más bella, y que cielo y tierra me vendrán, aunque es de noche, aunque es de noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!